Y sí, ya va llegando el verano y la pregunta más repetida ahora mismo es ¿Debería o no debería alquilar mi casa? Vamos a ello Motivo número uno, es altamente rentable alquilarla Tener en cuenta que en zonas como Madrid estamos hablando entre un 8 o 8,5% No alquilarla hace que ese activo se vuelva pasivo Ya que tienes unos gastos mensuales que debes pagar, véase agua, luz, comunidad Otro de los motivos es que siempre que una vivienda está alquilada hace que el número de robos sea mucho menor Igualmente, siempre que tienes una vivienda alquilada hace que no tengas su cupa Por lo tanto, es mejor tenerla alquilada El proceso será más relajado ya que en los meses de verano disfrutamos de más tiempo Y por lo tanto, este hecho de alquilar será menos estresante que en la época de invierno La estabilidad que te dará un contrato de larga duración será muy buena para ti y para toda tu familia Y aunque no son meses de alta demanda de universitarios, son meses buenos para alquilárselos Ya que es un buen perfil de una muy buena demanda y también de buena solvencia Si todavía te lo estás pensando si alquilar o no alquilar, mi humilde respuesta es siempre alquilar Y así, sin más Nos vemos en el próximo vídeo Recuerda suscribirte si te ha gustado este canal Darle a like si te ha gustado este vídeo Y compartir si crees que alguien más pueda aprender con nosotros Y recuerda que si tú cambias, todo cambia ¡Wow!